Y en octubre de este año comenzará a correr el servicio turístico del corto Laja. Se sumará a los cuatro viajes que cada día hace el tren desde Talcahuano a Laja, una iniciativa que promete rescatar patrimonio y rincones del Bío Bío. Corre desde fines de la década del 50, cuentan que su nombre se debe a que entonces eran solo dos coches. El corto Laja no detiene su marcha durante los 365 días del año, un servicio que estuvo en manos de Ramón. Uno empieza a recordar lo que fue antes, estos automotores que una S también lo conducía, que era este que corría Concepción Laja. No es el único que revive la magia del ferrocarril cuando subía hace 25 años. Estoy fascinado. Me han dado un nuevo impulso, una nueva savia al alma, al corazón, al espíritu, porque en el tren uno puede desplazarse, conversar con otras personas. El corto Laja sigue rodando cuatro veces al día. Transporta 550.000 pasajeros al año. Su recorrido pasa por 16 estaciones que comienzan en Talcahuano y terminan dos horas y 20 minutos después en Laja. Una experiencia que encanta y que desde octubre sumará un nuevo servicio. A lo menos partir con uno al mes, generar la demanda, idealmente llegar a tener uno a la semana, que sea un tren turístico y que vayamos generando desarrollo económico local en las comunas a través de sus productores, de sus artesanos y podamos brindarle una experiencia nueva al turista entregándole lo mejor de nuestro patrimonio ferroviario. La empresa FESU más la matriz FF está apuntando a revitalizar el conjunto, no solamente el tren, tiene que ver con los servicios que presta el tren. Ahora eso incluye material rodante, particularmente en este servicio hay dos automotores, que son la S, uno de estos, que son parte, digamos, del patrimonio de la historia de F en el área sur. Este grupo de artesanas de la poza de Talcahuano disfrutan de este viaje, el mismo que sueñan desde octubre les acerque más turistas. Un encuentro espectacular porque muchas personas del interior no nos conocen y con esto nos van a conocer y las personas que vienen de otras partes van a poder visitar las partes bonitas que hay en la región. Un servicio que se prepara para transformarse en un atractivo y una gran oportunidad para la región. Es una buena idea para fomentar el turismo, es importante hacer estas cosas en la región. Lo que queremos hacer es un macho, una unión entre la alternativa de transporte que está establecida con los operadores turísticos que existen en San Rosendo de tal manera de poder darle valor agregado a lo que hoy día tenemos. El nuevo servicio del Corto Laja promete generar un circuito a orillas del Bio Bio que rescatará su historia, rincones y patrimonio.